¡Mmm! ¡Delicioso! El día de hoy vamos a preparar una deliciosa lasaña mixta al mejor estilo de cocina sin excusas. En la olla a presión vamos a agregar media pechuga y le añadimos una pizca de sal, ajo en polvo, añadimos un poco de color, agregamos pimienta negra recién molida, tapamos y dejamos cocinar de 15 a 20 minutos aproximadamente. Mientras tanto en un caldero agregamos un chorro de aceite, para luego agregar una cebolla cabezona picada y 3 dientes de ajo machacados. Cuéntanos desde donde nos ves para así saber hasta donde llegan nuestros videos. Luego agregamos medio pimentón picado y también agregamos medio tomate. Esto lo revolvemos muy bien para integrar todos los ingredientes y pasamos a agregar una pizca de sal, pimienta negra recién molida, agregamos media zanahoria rallada, seguido agregamos unas hojitas de albahaca y revolvemos. En este punto agregamos media libra de carne de res molida, en nuestro caso compramos la carne y la hicimos moler, si tú prefieres la puedes comprar ya molida. Esto lo revolvemos hasta que se integre muy bien y añadimos pasta de tomate, esta es una manera de hacer la salsa boloñesa. Si tienes alguna duda me lo puedes hacer saber en la sesión de comentarios. Para hacer la bechamel en una sartén caliente agregamos un trozo de mantequilla y agregamos harina de trigo, esto lo revolvemos un poco e incorporamos un poco de leche, revolvemos hasta que tenga esta consistencia y pasamos a adicionar una pizca de sal, pimienta negra recién molida, rallamos un poco de nuez moscada y revolvemos. Tomamos la pasta para lasaña y las pasamos por agua hirviendo, este paso es opcional, pero si lo haces de esta manera obtendrás un mejor resultado a la hora de degustar y te tomará menos tiempo en el horno. En un molde para lasaña previamente engrasado con mantequilla, comenzamos a agregar salsa bechamel, seguido añadimos una lámina de pasta, continuamos con salsa bechamel hasta cubrir por completo, agregamos una capa de pollo desmechado, seguido agregamos una capa de boloñesa, adicionamos queso doble crema rallado, incorporamos una lámina de pasta, anexamos salsa bechamel hasta cubrir todo, continuamos con pollo desmechado, luego adicionamos una capa de boloñesa, por último agregamos una capa de queso doble crema rallado, esto lo llevamos a la freidora o a un horno hasta que el queso se gratine, también lo puedes hacer en baño maría, cuando veas que tiene este color es momento de retirar, ahora sí a disfrutar de una deliciosa lasaña mixta hecha en casa, al mejor estilo de cocina sin excusas, cuéntanos tú con qué la acompañarías, los ingredientes que utilizamos fueron los siguientes, mmm cocina sin excusa, síguenos para más recetas,